Tu cuerpo ya dejó de acercarse a mí También borró la alegría de mis ojos Pero soñé un día reencontrar tu amor Porque ese adiós no puede acabar con todo Por eso hoy teniéndote frente a mí Debes saber que acabaste con mi suerte También pedir que volvamos a empezar Pero esta vez para amarte hasta la muerte De mis ojos ya quita mi tristeza La sed que tengo de tus besos y tu piel Ya nunca, nunca habrá otra despedida Que nuestras noches todas sean lunas de miel Tuve de más castigo por no entender Que al no estar tú muchos me daban por muerto Por ese amor que un día dijiste tener Debes volver para calentar mi cuerpo Por eso hoy teniéndote frente a mí Debes saber que acabaste con mi suerte También pedir que volvamos a empezar Pero esta vez para amarte hasta la muerte De mis ojos ya quita la tristeza La sed que tengo de tus besos y tu piel Ya nunca, nunca habrá otra despedida Que nuestras noches todas sean lunas de miel Que nuestras noches todas sean lunas de miel De las noches todas sean lunas de miel